Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 10 de lo que va el año y la reunión número 295 desde que comenzamos nuestra primera gestión. Vamos a tomar la lista del caso y le voy a pedir para ello a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva hacerlo en estos momentos. Gracias. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenis. Presente. Comisario de Miraflores, en representación del Comandante PNP Jorge Maguiño, la Teniente Gisela Oré. Presente. En representación del Adivincris Sur 1, el Mayor Máximo Flores. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuela de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, Mayor PNP Eber Barranzuela. Comisario de Familia de Lima, Mayor PNP Kety Chanca. Escuadrón de Emergencia, Mayor PNP Oscar Flores Quispe. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Elizabeth Celada. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de la Junta Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contrera Ríos. En representación del Director del Hospital Casimiro Ulloa, el Doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL Número 07, Señora Gloria Saldaña Usco. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario entonces damos por instalada la sesión. Estábamos con un tema pendiente de la UGEL 7, que está viniendo, que está en camino. Los semáforos. Hay que esperar a que llegue, porque queríamos comenzar justamente con la exposición del señor Fitch Torres. Pero como no hemos escuchado en los últimos tiempos a los jefes de área, vamos a comenzar con ellos. Entonces voy a pedir que comencemos con el área número uno, el señor Peralta, que ya lo vi que está yendo rápidamente a la tril. Y nos va a comenzar a explicar lo que se ha hecho y rendir cuentas de lo que es el trabajo, la producción del área número uno. Señor alcalde, señor miembro del comité, vecinos y señoras vecinas que nos siguen a TV de MiraTV, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del 3 al 9 de marzo del 2017. Actividades preventivas. Se han visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y hemos entregado volantes con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, acudiendo a los parques del área uno para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar, brindando consejos sobre medidas preventivas de seguridad y sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas. Esta semana hemos realizado siete patroajes en conjunto con el serenajo del distrito de San Isidro, patrullando las calles limítrofes y adyacentes de ambos distritos. También hemos realizado siete obras de construcción, verificando antecedentes requisitorias de 100 trabajadores. No se encontraron novedades. Con apoyo de efectivos policiales de la Comisaría de Milagros Flores, se realizaron operativos de motos lineales, interminiéndose a 37 motos y 26 vehículos con hundas polarizadas sin novedad. Dipositivo de saturación. Se continúa con dispositivo de saturación dispuesto por la sugerencia de serenajo, ejecutándose de 18 horas a 23 horas, reforzando el patrojeo con unidades móviles y motorizados, recorriendo por las avenidas principales, rutas troncales y zonas limítrofes con otras jurisdicciones, con la finalidad de prevenir y contrarrestar causas y factores generadoras de incidencias delictivas, como se viene suscitando en otros distritos. Tenemos una moto en la avenida Ricardo Palma, cuadra 4 hasta Pardo, cuadra 13. Otra moto en Hagamos Este y Oeste. Otra moto en Hagamos Oeste y Este. Una unidad en la avenida Arequipa, cuadra 52 hasta la cuadra 38. Otra unidad en la avenida Arequipa, 32, de la cuadra 38 hasta la 52. Y otra moto en Paseo de la República, cuadra 3754. En total, estamos en plan en este plan dispositivo de saturación, cuatro motos y dos unidades que se realiza el patrojeo de saturación por las zonas designadas en mención. Dispositivo de Santa Cruz. Asimismo, se continúa con el dispositivo de Santa Cruz dispuesto por las sugerencias de serenajo, dándose inicio desde el 28 de febrero, las 24 horas, designándose 15 serenos a pie en los diferentes puntos estratégicos y zona limítrofe con otras jurisdicciones, con la finalidad de reforzar el patrullaje y garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Así tenemos que en la zona 1A se han reforzado seis puestos, la calle Polar con Córdoba, la Mar con Choquehuanca, Mariano Macar, cuadra 2, Marecón de la Marina, cuadra 10 y 11, calle Bendiguro con Mateo Pumacagua y el complejo Chino Vázquez. Y la zona 1B, cuatro puestos, calle 8 de octubre con calle Mendiburo, calle Ignacio Merino con Contraambiente Villar, parque María Reis y calle Mendiburo, cuadras 4 y 5. Y en la zona 2C tenemos cinco puestos, el parque Escape Park, parque Grau, avenida Lamar con Manuel Tobar, avenida General Córdoba, cuadra 1 y 2 y la avenida Lamar con la avenida Santa Cruz. Asimismo, reforzó el patrullaje y realizó la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de observar señales de manipulación con objetos extraños, microcámaras y otros que pudieran ser dejados por presuntos delincuentes con la finalidad de cometer un ilícito. Se ha orientado y brindado de seguridad a los cambistas que laboran en la vía pública, así como a las personas que acuden a ellos. Asimismo, hemos realizado la verificación de los chalecos identificatorios, la operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia. En el turno anoche, continuamos visitando las obras en construcción para orientar a los vigilantes particulares. En coordinación con la Comisaría de Miraflores, se vienen identificando a los trabajadores de las empresas públicas y privadas, como Duda del Sur, Sedapal, entre otros, que realizan sus labores en la vía pública. Se realiza la identificación con la finalidad de detectar posibles requisitorias o falsos trabajadores que utilizan estos uniformes para cometer ilícitos. Esta semana se han intervenido cinco trabajadores de la empresa Sedapal, tres trabajadores de la empresa Movistar y ocho trabajadores de la empresa Ludo del Sur, no registrándose en novedad. Instrucción al personal. Esta semana, durante la instrucción al personal, se recalcó la función del sereno, buen trato al vecino, buena actitud y buen porto durante el servicio, así como el estricto cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales. Capacitación de personal nuevo. Desde el primero de marzo, se vienen capacitando a 27 serenos de reciente incorporación a quienes se les instruye sobre las funciones del sereno, técnica de patrullaje, atención al vecino, primeros auxilios, plan de seguridad y evacuación a cargo del personal de defensa civil, y se complementa la instrucción teórica con rutinas de ejercicios básicos para que el personal se mantenga en buen estado físico. Asimismo, se continúa con la charla de motivación al personal los días, lunes, miércoles y viernes, denominada Siete Hábitos para Ser Altamente Efectivos, a cargo del señor Álvaro Otero, quien orienta al personal sobre proactividad, ponerse en metas, establecer primero lo primero, ganar, ganar, comprender antes de ser comprendido, trabajo en equipo, renovación. Hasta el momento, han participado en esta instrucción 789 de sereno en las tres áreas, movilidad urbana y la central de alerta de Miraflores. Operativos. Hemos intensificado los operativos recicladores. Esta semana se ha intervenido 27 personas que se encontraban rompiendo bolsas con basura, se descombinó y retiró la jurisdicción y lo retenido fue puesto en los camiones recolectores. Seguimos con el recojo de parantes con base de cemento que otaculizan la vía pública. Esta semana se ha recogido un total de 60 parantes. Continuamos con los operativos de comercio ambulatorio informal por parques y malecones del área 1. Se ha realizado operativos de lavadores de vehículos e interviense un total de 22 lavacarros a quienes se les orientó y combinó. Se continúa con los operativos en los malecones y acantilados por la parte superior y la parte baja. Se realizó el operativo de taxistas dormitando en la vía pública orientando un total de 28 conductores que se encontraban dormitando a bordo de sus vehículos. Servicios. Hemos dado cumplimiento a los servicios dispuestos por los sugerencias de Serenajo en las iglesias, en el Ovalo Gutiérrez, en los puentes del distrito a cargo de la abrigada canina desde las 15 hasta las 23 horas. Lugares en los lugares de mayor afluencia público, circuitos, playas. Hasta la fecha se han realizado 32 rescates, una atención y 38 personas asistidas. Se está prestando servicio en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos. El domingo 5 de marzo en el Parque María Rey se contó con el apoyo penal de fiscalización y control de la municipalidad y efectivo policial de la Comisaría de Mila Flores a las 20 horas se orientó al retiro de 8 tamborieros y 4 personas curiosas. No se permitió al encendio de fogatas el consumo de vías alcohólicas ni sustancias tóxicas. Eso es, doctor, todo lo referente al área 1 durante la presente semana. Alguna pregunta respecto de lo mencionado del área 1, que hay una información bastante amplia, variada. Tenemos ahí el tema del trabajo con los recicladores. He estado viendo que hay una reacción muy positiva de parte de las distintas áreas porque en los últimos tiempos habíamos apreciado más presencia de recicladores que además pueden venir asociados con otras cosas más. Ahora, el tema de los malecones siempre es muy importante tener un cuidado especial en esa zona. Veo también que el caso de estos denominados tamborilleros va disminuyendo. Ahora son 8 personas hay que seguirlos hasta, digamos, que la conducta sea una conducta que no genere ningún impacto. Muy bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Si no tenemos más comentarios le agradecemos al señor Peralta por la información que nos ha brindado y vamos al área número 2. Permiso, doctor. Gracias. El señor Valenzuela nos va a dar la exposición del área número 2. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Vino TV. El área 2 del viernes 3 al jueves 9 de marzo ha realizado el siguiente trabajo. Charlas de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos. Continuamos con la campaña Basta ya de engaños en el Parque Central y Parque Meritón Porras con la finalidad de prevenir hechos delictivos como robos y estafas a través de llamadas a los vecinos y trabajadoras del hogar siendo orientados un total de 22 personas. Asimismo, se les hizo entrega de volante con los números de la Comisaría de Miralflores y de la Central de Alerta de Miralflores. Esta semana se ha visitado a 25 cambistas formales con la finalidad de verificar que los chalecos pertenezcan al portador así como los pulsadores de alerta se encuentran operativos y el constante patrullaje en sus zonas designadas. Se impartió charlas de seguridad a los adiestradores particulares de canes con la finalidad de que cumplan con las medidas de seguridad de los canes y el orden que se rigen en los parques del distrito asimismo que contribuyan con la seguridad ciudadana. Se les hizo entrega de volante con los números de la Central. Asimismo, se ha visitado 14 obras de construcción orientando al personal de seguridad que elabora de turno de amanecida a que estén atentos ante alguna actividad sospechosa o presencia de vehículos sospechosos. Se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo reforzando los servicios en pasaje a los pintores, iglesias, puentes mellizos y parques con mayor afluencia de personas. Se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos sin novedad. Se continúa con el dispositivo de reforzamiento de seguridad de restaurantes con la finalidad de realizar mayor ronda de inspección y supervisión para prevenir ilícitos en el interior y exterior de los locales sin novedad. Operativos dispuestos por la sugerencia. Haciendo prevalecer las ordenancias y el principio de autoridad, esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos. Operativos de lavadores de vehículos interviniendo a 15 personas con baldes y trapos. Operativos en los diversos parques y acantilados como Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva, Malecón Armendariz, Puente Reducto. Operativos de taxistas orientando al retiro a 26 taxistas en las avenidas principales como Avenida Larco, Jorge Chávez y Avenida Armendariz. Operativos de lavadores, perdón, de livadores, orientando al retiro en los parques y malecones. Personas sospechosas. Parantes con base de cementos. Esta semana se ha recogido un total de 18 parantes. Se orientó al retiro a personas ejerciendo el comercio informal. Asimismo, esta semana se realizó el operativo de reciclaje informal haciendo un seguimiento a las personas que rompen bolsas retirando a 15 personas y decomisando un total de 27 bolsas en los lugares que se detallan. Calle Las Dalias, Cuadra 2, Calle Alcanfores, Calle Recavarren, Calle Grau, Alfredo de León, Bolognesi, Malecón de la Reserva, Diagonal, y el día jueves 2 de marzo de 19 y 20 a 21 y 35 se realizó el operativo de reciclaje informal en conjunto con el personal de fiscalización interviniéndose a 10 personas siendo identificados y orientándose al retiro. Asimismo, lo retenido fue llevado al camión recolector. Operativos con la Policía Nacional, personal de Cerenazgo en coordinación con el comandante Jorge Maguiño, comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos. Operativo de construcción civil interviniéndose a 7 constructoras y un total de 205 trabajadores verificando antecedentes y requisitorias. No se registraron novedades. Operativo de control y orden público del viernes 3 al jueves 9 de marzo de 00 a 03 horas recorriendo la avenida Larco, calle Bonilla, calle Porta, calle Las Pisas, calle Chel, calle Berlín y Malicón de la Reserva orientando al retiro a personas sospechosas. Operativo de alcoholemia. Se realizó en la calle Berlín cuadra 4 el día sábado 4 de marzo de 23 y 30 a 00 y 47 horas interviniéndose a un total de 110 vehículos de los cuales fue puesto a disposición de la comisaría un vehículo. Operativo captación de menores. El día viernes 3 de marzo personal de Cerenazgo apoyó en el operativo captación de menores en estado de abandono moral y expuestos al peligro en coordinación con la comisaría de la familia al mando de la mayor Chanca Sánchez Ketty. Asimismo se contó con la presencia de la fiscal de turno del área de menores doctora Jessica Rumay Vargas de la 20 fiscalía de turno y de la asistenta social del Ministerio de la Mujer dirección de investigación titular al cargo de la señorita Llanos Contreras de 19 y 5 a 20 a 20 horas en las siguientes calles avenidas diagonal pasaje San Ramón calle Berlín Paula Camino Parque Kennedy captando a tres menores operativo de saturación se continúa dando cumpliendo dispositivos de saturación realizándose de 18 a 23 horas con la finalidad de reforzar el patrullaje con unidades móviles y motorizadas recorriendo por las avenidas principales justas troncales y zonas limítrofes con otras jurisdicciones sin novedad acciones meritorias el día miércoles primero de marzo a las 17 horas se hizo entrega de una billetera de cuero con tarjeta de bancos y pasaporte de viaje perteneciente a la señora Bonilla Bernal Siquis Carina de nacionalidad colombiana la cual por descuido dejó olvidado en una de las bancas del parque Kennedy el pasado sábado 28 de febrero la misma que fue comunicada a través de las redes sociales para el recojo de sus pertenencias agradeciendo por la honestidad del personal el día jueves 2 de marzo a las 17 y 42 horas se hizo entrega de un scooter para niños a la señora Carolina Salmón domicilada en la calle de la unidad sabendaño 150 el cual olvidó por descuido en el parque Melitón Porras el día miércoles primero de marzo a las 21 y 45 horas agradeciendo la ordenidad del personal intervenciones con capturas con el apoyo de la policía nacional se efectuaron dos capturas el día sábado 4 de marzo a las 1 y 30 horas se capturó en el puente Ricardo Palma a un sujeto que tenía en su poder una bicicleta color amarillo el mismo que fue reportado por hurto en la calle Juan Fani cuadra 4 asimismo en sus pertenencias se encontró un objeto punzo cortante un alambre y una cizalla fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 4 de marzo a las 02 y 5 se capturó en el malecón en malecón a dos sujetos identificados como Carvajo Machay Félix Enrique y Johan García Roque los cuales habían sustraído licoles valorizados en 95 soles del grifo Primax los mismos que intentaron huir al notar la presencia de la encargada del local fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo señor alcalde el día lunes 6 de marzo del presente año no se muestra imágenes para no herir sus efectividades a las 0.05 y 56 horas ocurrió un hecho lamentable con resultados fatales en la bajada de Armendariz donde el sereno Jiménez Valiente quien se encontraba de servicio en el malecón de Armendariz con la paz cuadra 16 observó que dos vehículos de color negro venían en persecución realizando disparos con arma de fuego a otro vehículo marca Toyota de color plateado despistándose hacia las áreas verdes de la quebrada de Armendariz en la zona de Miraflores activándose en instantes el protocolo de emergencia llegando a las unidades de serenazgo posteriormente la PNP bomberos y serenazgo sin fronteras los cuales observaron que en el interior del vehículo plateado se encontraba una persona sin signos vitales acribillado con dos impactos de bala asimismo el sereno Jiménez Valiente fue entrevistado por los canales y las imágenes con oficio fueron entregadas a la Policía Nacional charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndoles conocer las incidencias directivas y recomendaciones generales faltas cometidas por el personal la disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones asimismo se continúa recibiendo charlas de motivación los días lunes miércoles y viernes con la temática de los 7 hábitos para ser personas efectivas a cargo del expositor señor Álvaro Otero con la finalidad de brindar herramientas eficaces para ser mejores personas y mejores líderes asistiendo hasta la fecha a un total de 789 serenos de las tres áreas personal de movilidad urbana y de la central de Erta Miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde del área 2 bien ofrezco el uso de la palabra si hay alguien que tiene algún comentario o alguna pregunta al señor Valenzuela no hay preguntas bueno yo tengo algunos comentarios el primero tiene que ver con la zona central de acá del distrito se ha hablado de la calle Bonilla entre otras ¿no es cierto? ayer en la noche hicimos una guardia con los bomberos el comandante Javier Ergen seguramente va a contar un poco o va a informar sobre esta guardia que tuvimos ayer y pasada la medianoche estuvimos por esa zona de Bonilla algo que me llamó mucho la atención es que hay poca presencia del serenazgo había un sereno a dos cuadras de Bonilla parado muy cerca del del hotel el ex Césars hoy en día denominado Casandina y conversando con algunas personas yo entiendo que algún parroquiano o alguna persona que está en la calle le va a conversar al sereno y va a estar conversando probablemente pero la zona de Bonilla estaba desguarnecida y lo que yo pude apreciar es que habían unos muchachos que no hay que ser muy astutos para darse cuenta que estaban vendiendo droga pasaron unos turistas e inmediatamente se acercaron a los turistas y les hablaron y yo no creo que se hayan acercado para orientarlos de cómo llegar al parque central o algún sitio yo creo que había alguna oferta ahí no necesariamente buena entonces lo que quiero pedir es más presencia más acción mejor actitud y esto lo quiero amarrar con un comentario que se acaba de hacer de el control de alcoholemia hace algún tiempo nosotros dijimos que en la calle Berlín que es donde se ha hecho el control de alcoholemia expresamente en la cuadra 4 no era el mejor sitio porque era un lugar que ya si bien es cierto que es una curva ciega que las personas despistadas podrían llegar y encontrarse de pronto con el control de alcoholemia es por todos los consumidores de alcohol conocido que hay siempre controles de alcoholemia y hablamos en aquella oportunidad y recomendamos porque nosotros no tenemos una capacidad para el manejo de los controles de alcoholemia una capacidad directa ese es un tema que está más en manos de la policía y le recomendamos al comandante Maguiño que viesen cómo hacían para cambiar de zona y la mejor prueba es que estos controles de alcoholemia no están dando resultados es que el número es de un solo pescadito en la red entonces hay que cambiar de lugares señores me da la sensación de que si seguimos haciendo más de lo mismo vamos a tener los mismos resultados tenemos que movernos por otro lado tenemos que tener esa actitud de sorpresa pensar fuera de la caja y no solo para los temas de control de alcoholemia para todo en temas de seguridad ciudadana nosotros tenemos que estar pensando continuamente de forma distinta para ver qué más hacemos porque si nos aburguesamos y hacemos lo mismo siempre lo mismo siempre al final del día nuestros resultados no necesariamente van a ser los mejores en relación al informe que ha habido de este hecho desgraciado de una persona baleada en la bajada de Armendariz que entiendo vamos a tener algún informe podemos quitar un ratito el audio quiero hacer una de la misma de la misma de la misma cuando la misma no esa la misma no de la misma Gracias. 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 Patrullaje integrado, así mismo se le ha entregado un juego completo de folletería de todas las actividades de seguridad ciudadana que realizamos para que pueda mantenerse al corriente de nuestras acciones y así también poder efectuar una coordinación y colaboración eficaz. También en el turno de 16 a 22 horas para proteger los locales comerciales y en horas de la madrugada el plan Cerco, que es justamente para poder cerrar las vías de escape en caso de alguna eventualidad. Así también ejecutar las coordinaciones con los servicios de serenazgo de Surco y el serenazgo de Surquillo. Gracias. Con algunos reclamos y publicaciones que han salido, hacemos las recomendaciones en el caso de que el personal de obreros tenga una buena conducta con las personas que pasan en mediaciones de la construcción para evitar incurrir en el acoso callejero. Cuya campaña también hemos hecho con la debida anticipación en la Municipalidad de Miraflores. La semana pasada, justamente el día viernes, faltando pocos minutos para las 6 de la mañana, en Plaza Real del Cercado de Lima, ocurrió un lamentable hecho que reventaron la mampara de un local comercial de una tienda de prestigio y se llevaron un valor de 100 mil soles aproximadamente en mercadería. Es por eso que por intermedio de la oficina de coordinación del área 3, a cargo del señor José Ríos Ojeda, diariamente estamos visitando locales comerciales que tienen mamparas vulnerables para este tipo de hechos, dando las recomendaciones de... A ver, perdón, una pregunta, el tema de la mampara rota, ¿dónde fue? En Plaza Real del Cercado de Lima. Cercado de Lima, eso para que todos tengan bien claro. Me permito hacer la alusión para que no existan confusiones. O sea, dicho de otra forma, el señor Juan Pinzás lo que está diciendo es, como eso sucedió en algún otro lugar, nosotros tomamos alguna precaución y comenzamos a visitar a todos los que tienen mamparas que son vulnerables. Pero no sucedió en Miraflores, entonces hay que ponerle mucho esfuerzo para que no suceda acá. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la precisión. Respecto al operativo Basta de Engaños, también quiero poner especial énfasis en este tema, de que insistimos en estos operativos que son dirigidos a los propietarios de los inmuebles y a las trabajadoras del hogar, en vista de que ahora no sólo los delincuentes están burlando a las trabajadoras pidiéndoles dinero, joyas o artefactos, sino que están utilizando a los menores, a los hijos de los propietarios, los secuestran y los llaman y les piden cambio de dinero para su libertad. Tal como le ha sucedido a una vecina del distrito de San Borja, que también sucedió la semana pasada y los medios noticiosos lo pusieron en conocimiento el público. Continúa con el operativo de detección de parantes de madera con base de cemento para evitar que sean mal empleados por algunos vecinos que tratan de separar espacios públicos o también zonas de estacionamiento utilizándolos durante la semana, se han podido detectar y recoger 12 de ellos. El control, supervisión y las recomendaciones a los cambistas también es constante, buscando siempre darles las indicaciones precisas para que puedan trabajar en equipo y lógicamente hacemos la revisión de la operatividad de los pulsadores electrónicos que tienen de emergencia, así como el buen uso de ellos. Ante la cercanía del inicio oficial de las clases a nivel nacional, estamos visitando locales escolares, conversando con los directores y encargados de seguridad, dando recomendaciones y poniéndonos a órdenes de ellos para cualquier coordinación que se pueda realizar en la protección de los escolares durante sus diferentes traslados en la vía pública. Así también se está poniendo ya en ejecución el plan preventivo de seguridad escolar, enviado por la sugerencia de serenazgo, teniendo en cuenta que ya hay muchos colegios que han iniciado sus clases. Y estamos en proceso del trabajo de una cartilla de seguridad escolar, donde se va a contener 10 recomendaciones básicas para los escolares. Esta cartilla a su término va a ser puesta a disposición de la sugerencia para su revisión y si se da el caso, su aprobación. Dentro de los hechos meritorios, la serena de servicio en la cuadra 2 de la calle Sormate encontró un monedero conteniendo 182 soles. Se ubicó a la propietaria, la ciudadana italiana Francesca Viña, quien ha quedado muy agradecida por la honradez mostrada por el personal de serenazgo. También en la altura de la cuadra 2 de la avenida Castilla, se encontró un can que tenía extraviado ya tres días de raza Schnauzer. Su propietaria, al ser ubicada, manifestó su emoción por la recuperación y el agradecimiento al personal de serenazgo. En los instantes que pretendía arrebatarle su celular a una transeúnte, fue capturado un delincuente en la intersección de la avenida Benavides con Área Saragüez. La intervención estuvo a cargo de personal de patrullaje integrado de serenazgo con la Policía Nacional de la Comisaría de San Antonio. Como producto de los operativos de construcción civil, se pudo capturar a un requisitoriado solicitado por lesiones culposas por el juzgado penal de Aguaitía en Ucayali. Fue puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. Respecto a la instrucción de personal, estamos siendo bastante insistentes en indicarles la manera correcta que deben intervenir ante la presunción de un hecho delictivo. Es por eso que teniendo en cuenta que también se tiene que tener prioridad en cuanto al cuidado de su integridad física, bajo dos términos, por favor, que manejamos en la Policía Nacional el ver sin ser visto y paso corto y vista larga, les estamos dando una instrucción detallada de cómo intervenir. Ustedes saben que el sereno puede recibir la información, perdón, retrocede, mediante un transeúnte, un peatón o un vecino sobre la presunción de un hecho delictivo en proceso. Puede ser también un vecino o también, como en la siguiente imagen, vía la central alerta Miraflores. Ante esta comunicación, ante esta comunicación, nunca deben acercarse hasta el mismo lugar donde se presume el hecho delictivo. La siguiente, por favor. Eso es lo que no deben realizar, pues al cometer esa acción pueden ser sorprendidos en forma penosa por quienes están llevando a cabo el hecho delictivo. Lo que deben realizar es, en forma rápida, acercarse a una distancia prudencial parapetándose de manera que pueda observar si realmente hay algo anormal en el local que merezca una intervención. Tanto sea a pie o en moto, tomar las medidas del caso para no dar blanco y proteger su integridad física. Si de ser procedente de la intervención y ven que algo está sucediendo, comunicar de inmediato a la Policía Nacional para que se intervenga según ley. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Es importante este tema, sobre todo por el tipo de protocolos que hemos venido desarrollando. Hemos visto que el control de las obras nos trae un resultado de una persona que estaba requisitoriada y eso es parte de un tema de trabajo, de un protocolo ya establecido. Bueno, quería resaltar y con esto darle paso al señor Javier Ergen para que nos dé un informe de la guardia realizada ayer. Tuvieron la gentileza de invitarme a participar de la guardia con los bomberos. Hemos convivido algunas horas en el cuartel en la 28, la verdad que me quedé muy gratamente impresionado, pero para darle el pase quería también mencionar que encontramos entre las personas que se estaban preparando para ser bomberos a un sereno del área 3, un sereno que en sus ratos libres, después de estar trabajando como sereno, que es una labor muy intensa, de horarios también muy duros, se dedica a ser bombero o a prepararse para ser bombero. Entonces, eso es algo digno de ser resaltado y además no solamente de ser resaltado por la generosidad de la persona, sino porque la persona representa esa unión entre dos instituciones, entre una institución que tiene mucho prestigio como es la compañía de bomberos 28 aquí en Miloflores y el serenazgo que está haciendo un trabajo también muy respetable y muy bueno. Entonces, con esto quería un poco preparar la cancha para darle el uso de la palabra al señor Javier Erick. Buenos días, señor alcalde, miembros del comité y vecinos que nos ven por Miratv. Sí, antes que nada agradecer que se haya podido concretar después de algunos meses la solicitud de poder compartir con los miembros de la compañía unas horas en lo que es la vía de cuartel y la posible salida de emergencia que ayer se concretó con dos salidas de la unidad médica. Nada, usted comentaba el caso de este sereno que hoy día ya es bombero alumno en la compañía. Ayer tuvo un trabajo en su día libre, fue apoyar en la inundación de Mala y a la compañía de bomberos de Mala que tuvo básicamente un problema crítico, él es Jonas Espinosa. Esperamos que en los próximos meses pueda formar parte del nuevo curso para graduarse de bomberos a fin de año. Bueno, quiero agradecerle primero la participación del día de ayer junto con el gerente municipal. Yo me quedé todavía unos minutos más después que ustedes se retiraron casi a la una de la mañana y el personal definitivamente bastante motivado y alegre de haber podido participar con usted no solo en salida de emergencia sino haber compartido lo que suele pasar en el cuartel de cuando en cuando en las noches. No es todos los días, pero sí a veces dos o tres veces a la semana que es hacer alguna cena de camaradería con la gente que va a pernoctar. Por otro lado, usted tuvo el acercamiento de un bombero que casi tiene prácticamente 30 años y que le dio una visión o expectativa de lo que había visto en su carrera a raíz de que se va a ir fuera del país, lo dejo para que usted lo comente. Y nada, yo quisiera más que contar la experiencia personal que usted le cuente al comité que se sintió vivir dos emergencias, una de ellas en el distrito, otra afuera, una más crítica que la otra. Pasó de incógnito vestido con chaleco y polo porque no lo reconocieron en la primera emergencia hasta después de casi 10 minutos dentro de la atención. Lo dejo para que usted lo cuente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ayer vamos a describir un poquito la actividad como a eso de las 8 y media de la noche llegamos al cuartel, encontramos muchísima actividad no programada, digamos, por el señor Javier Erken, no era un tema que se había hecho para mostrármelo a mí. Había una actividad de bomberos de distintas zonas trabajando temas de reglamentación y temas administrativos de los bomberos en la parte alta, muy cerca de la comandancia. Pudimos visitar todos los espacios, las cuadras de las personas que pernoctan ahí, la zona de recreo también, que está muy bien implementada, pudimos jugar un poco de ping-pong, un poco divertido lúdicamente, en el tiempo que estuvimos ahí a la expectativa de alguna emergencia. También vimos cómo se están formando los bomberos, porque en la parte externa siempre están haciendo ejercicios. Esto lo he visto varias veces que he pasado, los jueves por ahí, inopinadamente, y ayer tenían también parte de esta instrucción. En el interín, mientras estábamos viendo la instrucción, surgió la primera emergencia, que era aquí en Miraflores, en el malecón 28 de julio. Llegamos muy rápido, conducía la unidad médica del señor Javier Erken, y la verdad que la sensación de estar adentro de una unidad y ver cómo hay personas que acatan, digamos, el tema de escuchar una sirena y poderle dar paso a la unidad es algo grato, porque se ve que hay gente que tiene cultura cívica. Hay los que se demoran también en reaccionar, se vio eso. Pero llegamos muy rápido a 28 de julio, y había una persona con un cuadro de estrés excesivo, no podía respirar. Cuando se le tomaron los signos vitales, los signos vitales eran normales, tenía ritmo cardíaco normal. Una de las personas de la unidad es enfermera, hizo un trabajo espectacular, fue reanimando a la persona. Y en este cuadro de emergencia, la dueña de casa había estado realmente atenta a la emergencia. Y de pronto dice, señor alcalde, ¿qué hace usted acá? Algunos minutos después, como se ha mencionado, fue grato encontrar a la persona que preguntaba de alguna forma qué hacía yo ahí. Entonces le dije, estoy acompañando a los bomberos en una guardia esta noche. Bueno, regresamos después de habersele atendido exitosamente a la persona, regresamos al cuartel, estuvimos departiendo, y muy rápidamente surgió la segunda emergencia, en otro distrito, en Surquillo en este caso. No eran tan lejos de donde estábamos, pero nos tomó más tiempo llegar al lugar. ¿Por qué? Uno, porque no hay señalización en Surquillo. Y es compleja, digamos, la labor de los bomberos, si es que no hay señalización en las calles, es el tema, las propias calles en algunos espacios tienen una señalética o direcciones en la pista marcadas que no son claras, algunas son contradictorias. Bueno, llegamos y era una emergencia mucho más seria, ¿no? Era un tema de un paro cardiorrespiratorio de una persona en estado terminal que lamentablemente falleció en ese momento. De ahí regresamos al cuartel, estuvimos un rato, y como final de esta guardia salimos, ya no en una emergencia, sino para hacer un recorrido con la escala telescópica. Todos sabemos que la escala telescópica es la más moderna del país y la más grande que hay en el país también. Y encontramos algo que el comandante Ergen ya me había dicho, que hay una serie de calles que son intransitables por parte de la escala telescópica. Calles como Bonilla, La Paz Misma, San Martín, Bolívar, son calles muy complejas. Cuando pasamos por San Martín, el comandante hizo una muestra de si hubiese alguna actividad bomberil en la zona y él en alguna de las calles hubiese tenido que doblar en vez de llegar al arco, no lo hubiese podido haber hecho porque los carros están estacionados muy a la esquina. Entonces, también quiero que esto sea un tema de visión por parte del Comité de Movilidad para que hayan esquinas claramente señalizadas para el volteo y cosas por el estilo donde se genere el respeto a esta posibilidad de tener que atender a alguna emergencia. Después de una vuelta larga, digamos, larga para los estándares de una persona que no está acostumbrada a ser guardias de esta naturaleza, regresamos al cuartel, estuvimos departiendo un rato, ahí pudimos comernos un choricito tranquilos, ya después del tema. Pero lo simpático es, y quiero resaltarlo, ver la camaradería que hay entre las personas que forman parte del Cuerpo de Bomberos. Y muchos de ellos son profesionales que hoy están trabajando ya muy temprano, otros están estudiando. Me quedé sorprendido con el caso de un bombero, por ejemplo, que es muy joven y que duerme seis días a la semana ahí en el cuartel. O sea, prácticamente vive en el cuartel. Entonces, ahí se ve la clara vocación que hay de las personas que hacen este tipo de trabajo. Ahora, respecto a lo que nos corresponde a nosotros como personas que manejamos una ciudad, tenemos que tener siempre las calles libres armándote, lo pido, hay que trabajar eso. Tenemos que tener los señalizadores de calles claramente puestos, señalizados. No obstante que la compañía está en Miraflores y que están los bomberos muy familiarizados con las calles, siempre es una ayuda. Hay que tratar también de que la señalización de las flechas de dirección no sean contradictorias como en los otros casos que he mencionado. Y nada, simple y llanamente agradecer el buen trabajo realizado antes, ahora y que se realizará a futuro. Y ese mismo trabajo, esa misma relación, es una relación que tiene que ver con todos los miembros y de hecho la hay, por lo menos potencialmente, con todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. No descarto el día de mañana que podamos hacer alguna guardia también con la Policía Nacional y actividades que nos permitan estar muy cerca. De repente también hacer algunas visitas a la Fiscalía, a los juzgados. Es más complejo eso porque el trabajo tanto de la Fiscalía como del juzgado es un trabajo con una independencia y una autonomía mayor porque muchas veces no se va a entender bien la visita del alcalde pero lo importante es que hay que hacer estas visitas para ver cómo están funcionando las instituciones y qué necesidades hay y cómo se puede fortalecer esa relación producto del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, termino entonces yo con esto y agradezco la posibilidad de haber participado el día de ayer. Ya tenemos al señor Torres de la UGEL que está listo para hacer su exposición pero antes de que comience la exposición yo quería que el coronel Augusto B. García nos informe de un hecho que él ha advertido con el Colegio Villarreal. No sé si usted está al tanto de este hecho pero de todas maneras quiero que lo ponga en conocimiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que se tomen medidas desde la UGEL porque esto es un tema complejo que después yo voy a explicar por qué lo veo complejo. Adelante, por favor, señor Coronel. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes, vecinos que nos siguen por meter en un muy buen día. Dentro de la política establecida en la Gerencia de Ciudad Ciudadana los jefes de área están visitando los diferentes colegios como lo han explicado en sus exposiciones con la finalidad de coordinar la seguridad tanto en la entrada y salida de los diferentes centros educativos de los niños o jóvenes que estudian en el mismo. El día 9 de marzo el señor Pinzaz, jefe de área 3, visitó el Colegio Villarreal y el director Rómulo Mercado Valerio salió de su oficina con el representante de la UGEL, el supervisor de la UGEL, número 7, Walter Guevara Núñez. Y el director le manifestó al jefe de área que no deseaba nada con la municipalidad de Miraflores que entre otras cosas defensa civil y fiscalización lo habían perjudicado al colegio. Y indicó también a su vez que este tema lo había planteado en la asamblea de padres de familia y que el día lunes 13 de marzo, sin precisar la hora realizarían una marcha de protestas contra el alcalde. Creo que el alcalde, doctor, usted va a explicar los motivos por los cuales el colegio ha sido intervenidas las canchas de fulbito, porque los vecinos reclaman que a altas horas de la noche hacen bulla, liban licor y una serie de situaciones propias que perjudican la tranquilidad de los mismos. Entonces, bajo estos parámetros, yo creo que son medidas que no debe adoptar el director del colegio Villarreal y por el intermedio suyo quisiéramos que haga llegar nuestra inquietud y preocupación. Bien, el tema es muy simple y muy sencillo. Se trata de un asunto que no es curricular. Se trata del uso de unas canchas que entiendo están alquiladas a un tercero y que creo no las conozco. Tienen inclusive hasta gras sintético y todas estas cosas y que entonces son utilizadas estas canchas hasta muy altas horas de la madrugada, vamos a decir. porque juegan pasar a la una de la mañana a veces. Pero hay vecinos que a las diez de la noche ya se están quejando porque hay ruidos, gritos, palabras un poquito fuera de lugar. Normalmente cuando hay fútbol hay algo de eso. Nadie dice que no puedan expresarse, pero lo que no puede pasar es que estos ruidos nos perturben a los vecinos, tenemos muchas quejas. Entonces nosotros hemos, como municipalidad, nos hemos dirigido alturadamente al tema, al director, pero no se ha hecho caso. O sea, se sigue con el tema este de la bulla, con la problemática, como ha mencionado también el coronel, hay personas que liban al gol, después del fulvito viene el fulvazo, dicen algunos. Entonces, esta situación no es la adecuada. Pero lejos de ponerse a derecho el director, tiene una actitud medio matonesca. Sale un poco a pecharlo al señor Pinsas a decirle no me interesa nada de la municipalidad y más bien te voy a hacer una marcha. Entonces, creo que así no son las cosas, lo digo con mucha tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es armonizar a nuestra sociedad. Y nosotros nos hemos acercado con ese ánimo de armonizar, de colaborar. Usted lo decía, lo pedía la semana pasada, haber de recoger desmonte, situaciones de seguridad, situaciones de defensa civil. Todas estas cosas han sido puestas sobre el tapete, se han evaluado y se ha tratado de que con los colegios nacionales y no nacionales tengamos una relación muy fluida. Pero lo que sí no vamos a permitir, y eso también pido, veo el representante de la Comisaría de San Antonio acá, que hayan este tipo de marchas, porque eso es un tema de ver el mundo al revés. O sea, ni siquiera te hago caso como autoridad administrativa, municipal, y encima te hago una marcha. Creo que estamos equivocados, ¿no? Entonces, por favor, no quisiéramos entrar en un tema de confrontación, no es nuestra visión, consideramos que conversando, dialogando, las cosas pueden mejorarse. Y habría que decirle desde la UGEL que hay esta inquietud, y que más bien se pongan a derecho. No tenemos nada contra el uso de las canchas, pero un uso racional hasta un horario determinado sin que los vecinos se vean perturbados. Porque la naturaleza de ese espacio no es un espacio para ser alquilado durante la noche. Ese es un colegio. Si se permite de alguna manera la ampliación de giro, es precisamente para que el colegio pueda tener algunos recursos, pero no el abuso, no el abuso ni situaciones de perturbación a los vecinos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que acá cerramos el tema y vamos a pedir la colaboración de la UGEL. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a temas de exposición. Nos queda poco tiempo, pero lo vamos a escuchar. A ver si podemos hacer una exposición un poco acotada para poder cumplir con el tema que se había mencionado desde la semana anterior. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor alcalde, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Miraflores y a la comunidad que nos escucha y los amigos presentes aquí. En primer lugar, las disculpas del hecho que usted ha hecho mención. En efecto, los colegios públicos, cuando hacen un contrato sobre asuntos de alquiler o de concesión, la norma dice que pueden hacerlo por el lapso de un año y podría ser renovable anualmente. Además, el Decreto Supremo 28-2017-ED, los colegios pueden hacer uso e implementar recursos propios mediante diversos mecanismos, alquiler de espacios físicos que tienen, etc. Pero cuando el colegio ya da concesión a un tercero, el tercero tiene la obligación de acudir a la municipalidad con el contrato de concesión para que pueda solicitar la licencia de funcionamiento de este espacio físico en la hora extraescolar. Eso hay que un poco, en todo caso, cuando se haga la inspección y se determine la intervención de la municipalidad, lo que sugerimos es que no sea contra el director de la institución, sino sea contra la empresa que ostenta, en todo caso, el derecho de hacer uso de esa cancha bajo los términos del contrato. Pero, sin embargo, yo me comprometo en el acto para poder intervenir y buscar el medio de que participen otros especialistas de la UGEL para poder resolver ese tema de la marcha, que es un asunto ya de otro tipo. Entonces, creo que vamos a tomar nota en ese sentido, señor alcalde. Yo le pido la disculpa del caso y también ponemos los buenos oficios para que pueda resolverse de una manera más a este pleno siglo XXI con el diálogo y la búsqueda de la solución para que no afecte la tranquilidad de la comunidad ni tampoco el normal desarrollo de las actividades educativas que hay en este colegio, en este caso del Colegio Villarreal. Yo quería incidir en forma muy breve porque la UGEL durante el tiempo que yo vengo trabajando y lo que se observa es que no trabaja de manera coordinada con las municipalidades. Entonces, lo que hemos hecho es, por acuerdo de la directora, la señora Gloria Sadaña Usco, es utilizar la estrategia de la mancomunidad para poder crear un espacio de diálogo, un espacio de ir buscando apoyo mutuo para ir interviniendo en los colegios públicos y de tal manera cada uno desde su competencia podamos hacer algo para que la escuela pública funcione mejor y mejore su calidad del servicio educativo. Entonces, hemos realizado y ponemos como lema, ¿no? Unidos podemos mejorar la educación, es decir, unidos entre la municipalidad de Miraflores, de San Luis, San Borja, Surco, Barranco, Chorrillos y Surquío, unidos podemos, en esta mesa de la mancomunidad, podríamos ir escuchando qué hacemos por la escuela y qué más podríamos hacer para que esa escuela pública con sus carencias y sus fortalezas pueda mejorarse. Ponemos como marco también la mancomunidad. Está en la ley de municipalidades, hay una ley de mancomunidad que, y según sabemos, que existen dos mancomunidades desde el tema municipal en Lima Metropolitana, lo del norte y lo del centro. Y justo creo que Miraflores es parte de la mancomunidad del centro, donde la municipalidad de San Borja es la que está coordinando acciones municipales. Tomamos como referencia que muy bien podríamos de repente trabajar el tema educativo en este espacio de la mancomunidad municipal. Pongo como referencia qué funciones tenemos nosotros. Solo una pequeña precisión. No somos parte de la mancomunidad mencionada. Ah, ya, ya, ya. Para estar claros, ¿no? No formamos parte hoy en día de ninguna mancomunidad. Ah, ya, ya. Pero existe, ¿no, señor alcalde? Sí, existe una mancomunidad, pero nosotros no somos parte de ella. Ya, bien, bien. Pero tampoco ahí nosotros intervenimos como UGEL en esa mancomunidad municipal. Lo ponemos como referencia como un espacio de gestión local, etcétera, ¿no? Y decíamos ahí que las funciones de la municipalidad y las funciones de nosotros como UGEL, ¿no? Como referencia, yo no voy a acotar sobre ese tema. ¿Puede seguir, por favor? Igual, ¿no? ¿Qué hace la municipalidad en el terreno educativo? Está en la ley de municipalidades. Y, bueno, lo mencionamos porque también tiene que ver el que está más cerca al tema del desarrollo local es la municipalidad. De repente nosotros como UGEL estamos un poquito en otro lugar y no estamos. Pero, sin embargo, es nuestra jurisdicción que podemos intervenir, articular para promover la cultura, la educación, la recreación, el deporte y otras actividades que muy bien podría ser, podría fortalecer. En ese marco, la primera reunión que tuvimos, como se observa ahí, es la primera reunión el 13 de enero, donde muy bien la señora Ninfa, representando a la municipalidad de Miraflores por encargo del señor gerente y de usted, señor alcalde, se participó y se constituyó la mancomunidad para tratar de conversar sobre el tema de cómo sería el buen inicio del año escolar 2017 en las 142 escuelas que tenemos y aproximadamente en las 12 escuelas que hay en Miraflores, en este caso. Hubo una buena concurrencia, la única municipalidad que no estuvo ahí es la municipalidad de Chorrillos. Luego se hizo una segunda reunión, posteriormente, y ahí en esta reunión se suscribe un acta de acuerdo por la mancomunidad del VIAE, en la mancomunidad por el buen inicio del año escolar, donde cada municipalidad pone sus puntos de vista, esto se puede, esto no se puede, y lo fundamental ahí sale es que podemos ayudarnos desde la responsabilidad que tenemos y con algunos recursos que tenemos para poder contribuir, dar una forma en que la escuela pública pueda recibir algún tipo de apoyo de la municipalidad, que no sea este económico, sino de servicios, ¿no?, de parques, el tema del cuidado medioambiente, la seguridad y otros aspectos que muy bien con los recursos humanos que tiene podría contribuir. Hasta ahora se han hecho seis reuniones. La próxima reunión es el día 17 de este mes. Lo invitamos verbalmente, lo vamos a hacer por escrito entre hoy y el lunes, para que se le reconozca a las municipalidades, como en el caso de Miraflores, por ejemplo, sabemos que está apoyando conforme a lo que ha dispuesto el alcalde el viernes pasado y agradecemos a todas las gerencias sobre su preocupación de estas pocas escuelas públicas que hay en el distrito de Miraflores. En esta reunión del día viernes se van a realizar un reconocimiento a todas las municipalidades, incluida a la Miraflores, sobre las acciones positivas que están haciendo en beneficio de las escuelas. Va a ser una mesa de trabajo significativo de reconocimiento, de acercamiento de nosotros como UGEL con las siete municipalidades que ahora están participando muy activamente. Se han hecho diversas ferias educativas. Se ha hecho la feria en Surquillo, en Surco, en San Luis, en Barranco y en Chorrillos. Y en Surquillo. Bueno, las ferias han tenido de carácter informativo, juntamente con Renier, con Indecopi, con el Sistema Integral de Salud, un poco para ver que hay instituciones que tienen que ver con el tema educativo para que puedan apoyar y así mejorar el servicio educativo. Ahí están algunas ferias que lo muestro ahí. Han sido bien concurridas, donde la comunidad se ha indicado. Lo que hace la educación, entrega de materiales, apoyo en algunos aspectos de mejoramiento de la infraestructura y mantenimiento de la infraestructura en los colegios. Y de tal manera, creo yo, lo presento esto, que ha sido muy importante, señor alcalde, señores integrantes de este consejo, de este Comité de Seguridad Ciudadana, en la creación de la mancomunidad por el buen inicio del año escolar. Agradezco a la persona de la señora Ninfa por haber participado como interlocutora entre la UGEL y la municipalidad. Y creo que ha sido un espacio positivo de acercamiento. Y de tal manera que nosotros esperamos que esto continúe durante el año escolar para seguir apoyándonos en algunos proyectos que ustedes tienen como municipalidad. la UGEL se pone al servicio de ustedes para que esas actividades sean de gran impacto y logre el resultado que ustedes esperan. Por lo demás, yo me siento muy complacido de ser parte de este comité y creo, como dijo el alcalde, trabajando en equipo, podemos encontrar situaciones y resolverlos, lo que se encuentre, por el beneficio de la comunidad y fundamentalmente, en este caso de nosotros, del servicio educativo que queremos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también al señor Fitch Torres por su intervención, su exposición. No sé si alguien quisiera alguna aclaración o algún comentario a la misma. Estamos todos entonces claros con ello. Ya hemos pasado el tiempo que normalmente nos tomamos para estas cosas. Yo les pediría a los oficiales que tienen también informes de su productividad que de alguna manera en la próxima semana hagamos un informe global de las dos semanas. Tanto la Comisaría Central de Miraflores como la de San Antonio y también lo que es la representación de la Divincri. Entonces, por favor, lo dejamos para la próxima semana, salvo que hubiese algún tema de suma urgencia o algo de urgencia que quisieran ustedes mencionar. ¿Hay alguno? Sí, de parte de la Comisaría de Miraflores. Sí, señor alcalde, buenos días. Buenos días. Integrante del CODICEC y a los ciudadanos que no miran por Miratv. Sí, efectivamente, solo era para aclarar el punto de la baja de alcoholemia este fin de semana que se debe a situaciones externas toda vez que al haber puesto que hay un solo detenido por alcoholemia, sí, se ve esa baja pero ha sido porque hemos tenido que interrumpir el operativo por problemas logísticos y sobre el punto de Berlín, obviamente, se lo voy a hacer conocer a mi comisario pero también esto atiende a una necesidad de apreciación de inteligencia y situación de acuerdo a la necesidad de la municipalidad de Miraflores y con nuestra comisaría. pero igual se lo va a hacer presente en mi comisario. ¿Sí? Ya, creo que no he sido lo suficientemente claro de pronto y voy a volver a repetirlo, ¿no? No es que me preocupe que haya habido solamente un vehículo sino lo que me preocupa es que siempre es el mismo sitio, el mismo lugar, el mismo lugar, el mismo lugar. Entonces, claro, las personas que están con sus tragos, que han tomado algo, saben que ese es el sitio donde siempre está la policía y que no hay otros lugares. Miraflores es un distrito si bien es cierto no es muy grande son casi 10 kilómetros cuadrados de extensión tiene varios puntos de diversión lugares de entretenimiento restaurantes y además también es cruce de otros lugares, ¿no? gente que viene de Surco, Surquillo desde el mismo San Borja llegan a Miraflores San Isidro entonces o de Barranco también en Barranco hay muchos lugares de diversión en las entradas y salidas al distrito lo que quiero transmitir es que no siempre tiene que ser el mismo sitio además es Berlín cuadra 4 caserito ¿no? entonces si yo soy un consumidor habitual o que he consumido alcohol sé que no tengo que pasar por ahí porque ese es el único sitio donde me van a dar potencialmente entonces lo que quiero es que por favor se transmita esta preocupación y que ya se lo habíamos dicho al comandante comandante que es una persona además inteligente y que escucha las sugerencias hay que buscar otros espacios ¿ya? muy bien listo entonces si no tenemos más temas que tratar agradezco la presencia de todos ustedes este viernes y nos veremos siempre y Dios mediante la próxima semana muchas gracias